Muy buenas noches a todos los seguidores de prensa Chalaca TV nos encontramos en la urbanización diez de junio en la avenida excolonial para ser exactos frente a la avenida de la torre. Hemos llegado hasta este lugar porque el día de ayer se reportó un robo en Gamboa en el distrito de Zárate donde se había robado un vehículo estamos hablando de este vehículo de placa C O Y seis treinta que al parecer el señor que es titular de este vehículo se encontraba haciendo compras en un mercado en el distrito de Zárate. Muy buenas noches señores. Estamos en vivo para la prensa Chalaca. ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer? Mi carro me quedé estacionado en el mercado de San Miguel de Campoy y de ahí se llevaron el carro el día de ayer, el domingo, ¿no? Al promediar, ¿qué hora de la mañana era? Ocho y media de la mañana aproximadamente. Ocho y media de la mañana. ¿Cuál es su nombre, caballero? Alejandro Rodríguez. Señor Alejandro, usted se encontraba haciendo sus compras en el método de San Miguel en el distrito de Zárate había dejado su vehículo estacionado en la parte de afuera del mercado. Sí, de ahí se lo llevaron. Cuando usted salió al promediar las ocho y media de la mañana ya no estaba a su carro. ¿Qué es lo que hizo enseguida? Ah, llamar al 105 y irme a la comisaría a poner la denuncia. ¿Acentó su denuncia el día de ayer? Sí, el día de ayer. ¿El día de hoy, ¿cómo vieron con el paradero ese vehículo? ¿Quién fue la persona? Acabé con un amigo, ¿no? Un coleguita que me pasó la voz que el carro estaba, estaba parado acá. Entonces, inmediatamente me tuve un taxi y me vino hasta acá. ¿Supuestamente a qué hora lo habrían dejado aquí este vehículo? No, la verdad no sé, sino que mi amigo a las cinco y media sí me llamó. ¿Usted de qué distrito viene? De Huachipa. ¿Del distrito de Huachipa? Sí, ahí vivo. Muchísimas gracias, señor. En este caso podemos observar de que ha llegado la municipalidad de Serenazgo, de la municipalidad del Callao, la policía también ha llegado hasta este lugar. El vehículo ha aparecido estacionado aquí, en esta parte de la avenida Escolonial, urbanización, 10 de junio, frente a la avenida Haya de La Torre. Este es el vehículo en el cual ayer se habrían robado en el mercado de San Miguel, en Zárate. este vehículo de flaca COY 630, que al parecer el señor trabaja con este vehículo, al parecer el señor trabaja con este vehículo, en este momento la policía se encuentra. se encuentra. En este momento la policía ha llegado, va a verificar el auto que el día de ayer ha sido robado. En este momento ya aperturaron la puerta de este vehículo. Este es el vehículo en el cual el día de ayer se han robado en el distrito de Zárate. Y en estos momentos la policía está empezando las investigaciones correspondientes en el interior también del vehículo, si es que falta algunos documentos o algunas pertenencias que el señor tenía en el interior de su vehículo, que al parecer con este vehículo él trabajaba porque podemos observar que incluso lleva el letrero de taxi y en estos momentos la policía está tomando nota de cómo está encontrando el vehículo del señor. El vehículo ha sido estacionado aquí en la organización diez de junio donde finalmente al señor le han indicado que su vehículo se encontraba aquí y es ahí donde el señor Alejandro se ha acercado desde Huachipa, ha venido aquí hasta el Callao por su vehículo que el día de hoy lo ha encontrado aquí en la organización diez de junio. Vamos a hablar de la placa COI 630, la placa de este vehículo del señor Alejandro y la policía en estos momentos está haciendo su investigación, está abriendo parte del vehículo. Nosotros vamos a ponchar desde afuera para no interrumpir el trabajo de la Policía Nacional del Perú en estos momentos. ese vehículo en el cual ayer el señor Alejandro asentó la denuncia al promediar las ocho y media de la mañana en el mercado de San Miguel en el distrito de Zárate fue robado lamentablemente el señor pensaba de que ya había perdido su vehículo felizmente el día de hoy un conocido del señor indican de que su carro se encontraba en la organización diez de junio en el callao en ese momento ya la policía se encuentra haciendo las investigaciones correspondientes trabajadores también serenazgo de la municipalidad del callao también en estos momentos se encuentra en la zona para que puedan seguir haciendo los trámites correspondientes para que le puedan ya entregar su vehículo al señor alejandro que está por cuadrantes se han percatado no del vehículo que ha estado buen tiempo buen rato en el lugar en eso ese vehículo ha sido robado ahí tal justamente ha llegado el dueño y que era su vehículo ya tiene una denuncia del día de ayer que ha sido en Campo y San Juan de Urigancho gracias al al actual de los motorizados que están es un grupo élite que hemos formado un grupo nuevo motorizados en acción no están formados por cuadrantes como le digo también que en esta zona en la organización 10 de junio hay cámaras de seguridad porque podemos incluso ver cerca también una caseta de serenazgo donde aparentemente haya podido registrar la persona que ha dejado este vehículo aquí afirmativo arriba hay una cámara frente a ese módulo hay que divisa la cámara ahí posiblemente se ha registrado todo lo que ha acontecido claro ustedes se comprometen también a que puedan hacer la revisión de las cámaras para que se pueda dar también con la persona que ha dejado este vehículo aquí que al parecer el día de ayer lamentablemente le han robado al señor y por fortuna el día de hoy ya lo ha recuperado premio documento de la municipalidad solicita la cámara y la cámara ya el dueño del vehículo que va a tener la cámara de todos los videos de lo que ha pasado muchísimas gracias como a su momento se los se los estaba mencionando cerca de este lugar al parque 10 de junio aquí en estibadores más conocido como estibadores se encuentra una caseta de seguridad vamos a hacerles un parque ustedes puedan observar donde al parecer también en este lugar hay cámaras de seguridad que han registrado los hechos como este vehículo ha aparecido en este punto quien habría sería la persona que ha dejado este vehículo en este lugar y por fortuna el señor alejandro ha recuperado su vehículo que el día de hoy el día de ayer lamentablemente fue robado por fortuna el día de hoy pudo recuperar una herramienta de trabajo porque como ustedes pueden observar tiene la placa de taxi en la cual él indica de que se encontraba en el mercado san miguel donde estaba haciendo sus compras el promediar las ocho y media de la mañana y afortunadamente el día de hoy apareció en estos momentos la policía sigue investigando sigue anotando cada detalle que encuentra en el interior de este vehículo para que puedan seguir con las investigaciones correspondientes y se pueda dar también su vehículo al señor alejandro a su momento estamos están comentando trabajadores serenazos de la municipalidad del callao de la seguridad ciudadana que van a solicitar las cámaras de seguridad para que también se pueda observar quién sería la persona que ha dejado esta es el vehículo en esta parte del callao nosotros nos vamos a trasladar con estas imágenes a otro punto para seguir informando todo lo que se viene suscitando en el puerto chalaco no sin antes pedirle a todas las personas puedan compartir esta información para así llegar a más hogares informó para ustedes desde la organización 10 de junio francia mío para prensa chalaca tv vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver